Ministerio de Educación Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Sáenz, soy coordinadora de temas multisectoriales en la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar. El día de hoy vamos a conversar sobre la norma técnica específica en caso de coronavirus, que es la que estamos trabajando y que esperamos tenerla el día de hoy. Esta norma tiene alcance a todas las DRE del país, UGELs e instituciones educativas. Hay una primera parte de la norma que tiene toda la base legal, tiene el objetivo que es brindar las orientaciones para la prevención y la respuesta inmediata y oportuna frente a la ocurrencia en específico del coronavirus. El ámbito de aplicación son obviamente las DRE, UGELs, las instituciones educativas, los programas educativos de todo el país. El coronavirus o COVID-19 pertenece a una familia de virus. Hay unos términos específicos que habla la norma y estamos señalándola ahí. ¿Y por qué la hacemos? Más allá de ser alarmistas, es por una situación de prevención. Este virus que es de una familia de virus, como les comentaba, estos virus son cuatro, es una familia de cuatro, unas que tienen los coronavirus más frecuentes humanos, los SARS, los MERS y este coronavirus 19, que es el específico. ¿Cómo se da la transmisión? Ustedes ya lo deben haber visto en las noticias, pero siempre es bueno recordarlo, de persona a persona. No estamos en un momento colectivo, no es un momento de una pandemia, no es nada de eso. Estamos tomando las medidas para que esto no ocurra. Entonces, ¿cómo se da la transmisión? La transmisión se da de persona a persona y como el coronavirus es de una familia de virus que producen unos diferentes tipos de gripes, desde una gripe simple hasta una infección respiratoria aguda, esta se contagia básicamente por el estornudo, por la tos y porque es cuando estornudamos y sin taparnos con el antebrazo, sin toser con el antebrazo, se esparcen. Entonces, más o menos, un poquito más de un metro es la posibilidad de que estas micro gotitas lleguen hacia, se difundan. Eso quiere decir que si yo tengo otra persona cerca y estornudo sin taparme con el antebrazo o toso sin taparme con el antebrazo, es posible que estas micro gotitas vuelen y que puedan llegar a otra persona. ¿Por qué no con las manos? Porque si yo me cojo la nariz, la boca con las manos, estas secreciones están ahí. Cojo a otra persona y la voy a poder contagiar. Entonces, lo primero es, si vas a estornudar, tápate la nariz, tápate la boca con el antebrazo. Segundo, lávate las manos. ¿Cómo es? El MINSAN nos ha dado todas las indicaciones y las estamos transmitiendo en las regiones sobre cómo debe ser lavado de manos. Pero una de las cosas es contar con agua, agua tratada. El agua tratada, en el caso, si no hay agua potable, el agua debe ser tratada. ¿Cómo es el agua tratada? Por cada litro de agua, echar dos gotitas de lejía. Y ya queda el agua lista para poder ser usada para el lavado de manos. Entonces, me mojo las manos, me echo el jabón líquido. ¿Por qué no el jabón común y corriente? Porque el jabón común y corriente se queda encima de la superficie y eso va generando como que las bacterias, los virus en este caso, se propaguen. Entonces, yo voy a coger un jabón que ya está infectado. En cambio, el jabón líquido presiono y va a salir la cantidad. Una caída de más o menos dos centímetros cúbicos de jabón es lavarse las manos entre los dedos, ¿no? Y luego echar agua corriente. Secarse las manos con papel toalla. No con toallas, las toallas guardan los virus. O sea, sirven como un microclima y más allá de limpiarnos, después nos podemos enfermar. Dicho esto, ¿qué síntomas tiene la enfermedad? ¿Qué se produce? Entonces, fiebre superior a 38 grados, escalofríos, tos seca, estornudos, dolor de garganta y complicación al respirar. Si tuvieras uno de estos síntomas o estos síntomas, ¿qué hay que hacer? Inmediatamente avisar a través de la línea telefónica 113, InfoSalud del MINSA, porque ellos tienen los protocolos para actuar, identificar. Porque lo primero que hay que hacer es identificar si esto efectivamente es coronavirus o no. También se ha habilitado un número telefónico, un número de WhatsApp. En este momento se lo voy a pasar. Es el 952-842-623, que es un número de WhatsApp que está atendiendo específicamente el tema del coronavirus. ¿Por qué hay que informar o avisar ante la sospecha? Porque solamente el Ministerio de Salud, a través de sus organismos descentralizados, llámese DIRESA, Red de Salud, Establecimiento de Salud, tienen los reactivos para hacer las pruebas y saber si una persona es un caso confirmado o no. Primero, si yo tengo uno de los síntomas, tengo una sospecha. Ante esa sospecha, tengo que llamar a esta línea para que me hagan la prueba correspondiente. Y si la prueba sale positiva, recién es un caso confirmado. Cuando hay un caso confirmado, ¿qué es lo que nos dice? Hay que quedarse en la casa y hay que hacer una serie de seguir pautas que ya el Ministerio de Salud ha proporcionado. ¿Cuáles son estas pautas? Primero, avisar. Segundo, no compartir los útiles de aseo ni los de comida. Que las ventanas estén abiertas, que haya ventilación. Todas estas medidas son las que podemos tomar en las casas, pero que también podemos tomar en las instituciones educativas. De por sí deberían estar las ventanas y las puertas abiertas para que haya ventilación. Y limpiar, una de las cosas que dice la presente norma, es que necesitamos verificar que se limpia adecuadamente las instituciones educativas. Es decir, que se usen los desinfectantes que suelen usar para la limpieza. ¿Qué acciones deben desarrollar las instituciones educativas, las UGELs? Primero es promover el correcto uso del lavado de manos, que ya lo hemos comentado. Luego es enseñar esta práctica de taparse la cara, la nariz, la boca, cuando se tose o se estornuda. Nunca las manos. El evitar compartir alimentos, utensilios de aseo, cubiertos, vasos, todo eso. Mantener los ambientes ventilados. Y garantizar la disponibilidad de los insumos para el lavado de manos. Es decir, jabón líquido, papel toalla y agua. Agua potable o agua tratada, que ya les he mencionado. ¿Qué otras acciones de prevención deben realizarse en las instituciones educativas? Vigilar que todos los servicios higiénicos en la institución educativa cuenten con jabón líquido, con papel higiénico, con papel toalla. Y que haya agua a disposición para poderse lavar las manos. Garantizar que se realice la limpieza y la desinfección de todos los ambientes y del mobiliario de las instituciones educativas, especialmente las aulas y los servicios higiénicos. Aplicar los protocolos de atención dispuestos por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud ha indicado que hay momentos para, mientras que no hay una confirmación, no se puede aislar a las personas. Pero si, por ejemplo, yo tengo una niña, un niño o un adolescente que presente estos síntomas, sí tengo que avisar inmediatamente a la familia para que lo lleven y que se comuniquen directamente con el 113 o este número de WhatsApp que les di anteriormente. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos uno de estos casos? Una vez que se ha identificado que hay estos síntomas de alerta, el director o la directora o la persona que se asigne, deberá tomar contacto con la línea 113, InfoSalud, y con el número 952-842623. Para los siguientes pasos. Y los siguientes pasos, como ya se los he comentado, básicamente es que puedan hacer las pruebas a esta persona para saber si efectivamente lo que tiene es coronavirus o es una gripe, como ya ha pasado. En algunos casos deben haber escuchado hoy día en las noticias que han hecho pruebas a otras personas que tenían sospecha, pero era una gripe fuerte, no era coronavirus. En caso que yo tenga un estudiante que me llega con fiebre, con tos, con escalofríos, con estornudos, le voy a llamar inmediatamente a su familia para que pasen a recogerla y tomen las medidas que ya se han mencionado. Igualmente, la familia sería, es oportuno que una vez que tengan el diagnóstico, avisen a la institución educativa para tomar otras medidas de prevención, las medidas de prevención que sean necesarias. En caso hubieran casos, y que esto, una cantidad de casos que ameriten la suspensión de las clases, esto va a ir acompañado con la recuperación de las horas lectivas, tal como está establecido en la norma del año escolar, ¿no? Para el 2020. En caso que el personal del Ministerio de Salud confirme la aparición de algún caso de COVID-19 en la institución educativa, el director o la directora podrá disponer la suspensión de clases. Pero todo esto es de acuerdo con el MINSA, porque el MINSA o quien hace sus veces en la región, no, porque si tengo una persona y esta persona no ha contagiado, es un caso cero, que no tiene mayor complicación, no hay por qué suspender las clases, ¿no? La idea no es suspender por suspender, ¿no? Sin embargo, si hubiera una situación de emergencia detectada que afecte a muchas instituciones educativas del ámbito de la misma UGEL, esta puede determinar la suspensión de clases y propone un plan de recuperación de horas lectivas, es decir, le va a decir cómo, y se tiene que hacer un plan. Este plan debe ser presentado en un máximo de cinco días, ¿no? En el supuesto que la situación de emergencia afecte a otras instituciones que no son del ámbito específico de un UGEL, pero que pertenece a una ADRE, la ADRE tomará también las medidas del caso para saber si es necesario. Porque, imagínense, un UGEL que tiene, no sé, digamos, cinco distritos, y solamente en un distrito se ha encontrado o en una zona de un distrito, verá que se puntualicen las medidas en esa zona, y no en todos los distritos que tiene esa UGEL. Cuando la situación de emergencia o de riesgo es de carácter nacional, si hubo una complicación mayor que a medite, como en otros países, suspensión de eventos y demás, el Ministerio de Educación va a comunicar y brindar las orientaciones necesarias a las direcciones regionales de educación para que se determinen las acciones pertinentes. En todo esto siempre va a ser de acuerdo a las normas que emita el Ministerio de Salud, que es el ente rector en este tema. Entonces, como ustedes verán, hay responsabilidades a nivel del MINEDU de brindar la asistencia técnica y las orientaciones a nivel de DRE, las DRE o las que hagan sus veces, de remitir al Ministerio de Educación los planes de recuperación de las horas electivas, supervisar el cumplimiento de estos planes, acompañar y supervisar las acciones a cargo de la UGEL dentro de sus respectivas jurisdicciones y difundir el plan de recuperación de clases. ¿Qué le toca a las UGELs? A las UGELs les toca acompañar y supervisar las acciones a cargo de las instituciones educativas para la correcta implementación de esta norma, disponer de la suspensión de clases y aprobar el plan de recuperación de horas electivas. Que eso se hace en coordinación con la DRE, tal como lo hemos señalado, y efectuar el seguimiento y el cumplimiento de este plan de recuperación. Finalmente, les toca difundir a través de los medios de comunicación físicos o digitales el plan de recuperación. ¿Qué le toca a las instituciones educativas? En caso de suspensión de clases, suspender, disponer la suspensión de clases, comunicar a la UGEL esta suspensión, garantizar el cumplimiento, garantizar la comunicación de este nuevo plan, y cumplir con todas las orientaciones emitidas por la DRE y la UGELs. ¿Qué más les toca a las instituciones educativas? A las instituciones educativas se les está pidiendo que en el marco de toda la, de lo que es la jornada escolar, todos los días, se les recuerde sobre el lavado de manos, cómo se debe realizar, el cuidado que hay que tener al estornudar y toser, el no uso de cubiertos, de objetos de uso personal, de compartir alimentos, de usar el mismo vaso, de compartir la misma botella para tomar algo, un refresco, ¿no? O sea, todos esos cuidados hay que tener, y eso hay que recordarlo en cada momento, es decir, todos los días, se puede hacer también durante las clases, y también los eventos que cada institución educativa realice. Por ejemplo, si tienen reunión con las familias de sus estudiantes, ese es uno de los momentos en los que hay que volver a recordar cómo son estas medidas que hay que tener, avisar de la línea de WhatsApp, avisar de la línea 113, que son básicamente las recomendaciones, ¿no? Esto sería lo que les podemos alcanzar respecto a esta norma. Y ahora quedamos, quedo lista para las preguntas o comentarios que ustedes quisieran hacer. Una de las preguntas que ustedes han realizado es, ¿cuáles son las medidas de prevención para que está tomando el Ministerio de Educación antes del inicio de clases en los colegios públicos? Lo primero es lo del lavado de manos, el correcto lavado de manos, que ya se indicó con jabón líquido, usa papel toalla y agua potable, y en caso de no haber agua potable, es agua tratada, el agua tratada es dos gotas de lejía por cada litro de agua. Entonces, lo primero es esto, lo segundo es la desinfección de las instituciones educativas con los desinfectantes que suelen usar, en especial las aulas y los servicios higiénicos. El tercer punto es que en caso ya hubieran comenzado las clases y hay una sospecha, entonces hay que identificar que hay estos síntomas, ante estos síntomas lo que tenemos es una sospecha, esta sospecha se comunica a la línea 113, porque la línea 113, que es InfoSalud, es la que hace el seguimiento, inmediatamente verán, tomar los datos, para acudir a la casa, al hogar de la persona que presenta estos síntomas. y ahí tenemos que puede ser primero el caso cuando tenemos la presunción, sospechamos que a lo mejor es que esto puede ser, luego es cuando le están haciendo la prueba, es un caso probable, todavía no, es un poquito más que la sospecha porque ya pedí que a la línea 113, ya le empezaron a hacer los exámenes, y puede ser que se quede ahí y que digan no, confirmamos que esto es una gripe, no es coronavirus, pero pudiera ser que sí, entonces empieza toda una ruta que ya es más responsabilidad del Ministerio de Salud, que es la identificación de sus contactos, hacer el seguimiento, dónde estuvo, con quién estuvo contacto, etc, etc, etc. En el caso de nosotros, esos son como que los tres puntos importantísimos, las responsabilidades del Ministerio, de la DRE, de la propia institución educativa, es decir, esperamos que esta norma esté publicada el día de mañana, los equipos han estado trabajando estos días para sacar una norma lo más precisa y también de acuerdo a todas las orientaciones que hemos ido revisando en su preparación juntamente con el Ministerio de Salud. Eso, no tenemos más para poder compartir con ustedes, cualquier pregunta nos la pueden hacer llegar. Muchas gracias. Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero